¿Alguien cree que semejante basura, semejante filtraza merece volver a ver la luz del sol? ¿Merece pasear otra vez por la calle así tenga 70 años de edad? ¿Usted lo querría de vecino? ¿Usted querría un vecino de 70 que sepa que asesinó y violó a una niña de 11 años? Que además había violado a otras, que no sabemos cuántas más, que no sabemos cuántas más. Yo estoy convencida que la mayoría de la gente en Colombia querría no salir nunca de la cárcel, estoy convencida. Y Gilma Jiménez, que lideró un referendo y una recogida de firmas, consiguió 2 millones de personas que la avalaran. Lo que pasa es que luego el Congreso lo embolató, pero la mayoría no quieren que vuelvan a salir de la cárcel. Recuerden que Garabito estuvo a punto de ser liberado. Garabito. Ah, porque según los expertos constitucionalistas, todo el mundo tiene los mismos derechos a tener otra vida. De acuerdo que matar a cualquier ser humano es horrible, espantoso, pero con la cadena perpetua, para los que violan y matan, no para cualquiera, para los que violan y matan, a un menor de edad lo que queremos decir es, como se le ocurra hacerlo, como se le ocurra hacerlo, que sepa usted, la sociedad nunca, nunca lo va a perdonar.